Comenzamos con el Dr. Alcalá que nos va a contar un poco la realidad del cáncer hoy en San Juan. Sí, me parece que llegó el momento, o tal vez llegó hace mucho, pero a San Juan va llegando el momento de si para combatir una enfermedad no nos animamos a pronunciarla y pensamos que hablar de eso da mala suerte, no la vamos a poder combatir nunca. La noticia cuando alguien tiene cáncer, si le fue mal, es falleció luego de una larga dolencia crónica. No nos animamos a decir de qué. Va cambiando un poco. Bueno, va cambiando, pero no a la velocidad que requiere. Argentina tiene un Instituto Nacional del Cáncer, que si bien sus estadísticas no son óptimas, existen. Existen. Han publicado las últimas en el 2016 y las estimaciones, esto es como pronosticar cuánto nevó y cuánta agua va a tener el río San Juan para saber qué tantas hectáreas se van a poder regar. Bueno, sobre la misma base, el número de cánceres en los últimos años en Argentina han hecho la estimación para el 2018 de cuántos nuevos diagnósticos de cáncer van a haber en todo el territorio. Entonces es cuestión de ver cuántos le tocan a San Juan. A San Juan. En el año 2018, San Juan va a tener 1.500 nuevos cánceres, 1.520 cánceres nuevos. Y a pesar de que el número uno afecta solo a las mujeres, le gana a todos, va a haber 255 cánceres de mama. Se estima ese número de nuevos casos para 2018. Le sigue cáncer de colon y recto con 180. 180 sanjuaninos van a ser diagnosticados con cáncer de colon el año que viene. 150 de pulmón. En el cuarto lugar, 145 de próstata. Los pronósticos de estos cánceres son totalmente distintos, pero tendríamos que ir previendo quién los va a tratar, cómo los va a tratar y si nos dice la gana, con la proporción de habitantes que hay en cada departamento, hasta podemos estimar dónde viven. 65 mujeres van a tener cáncer de cuello de útero. 55 varones y mujeres van a tener cáncer de riñón. 55 van a tener cáncer de páncreas. 50 de estómago. 45 se estima que van a sufrir cáncer de vejiga. Y 40 van a tener linfoma no Hodgkin. Entonces, sobre esta base, lo que se preguntó el nuevo ministro de salud que ha asumido hace poco es cuánto se van a demorar en las distintas provincias argentinas desde que la persona consulta hasta que se llega al diagnóstico. Porque ese es un indicador que puede definir el pronóstico. No es lo mismo detectar un cáncer en la etapa inicial, donde se puede curar o se puede aspirar a curar, a detectar uno tardío, donde se hace un tratamiento paliativo. Bueno, la mayor parte de las detecciones son hallazgos. No es que se esté buscando precisamente algo o síntomas. No, hay un porcentaje que tiene síntomas. Hay un porcentaje que tiene síntomas. Son los de mama y colon. En eso hay acuerdo universal. Los otros dependen de algunos síntomas, pero hay síntomas precoces de cáncer. Entonces, lo que quizá está faltando es no solo animarse a hablar de este tema, sino dar pautas, signos de alarma. Y, por supuesto, estos casos no van a ser en cualquier grupo de edad. Va a ser en ciertos grupos de edad, que es a donde tendríamos que ir a buscarlo. ¿Más de 50 años, por ejemplo? En la mayoría de estos casos, sí. ¿Cuántos de esos son porque tocó, porque fue, por lo que sea, y cuántos son por causa que tienen que ver con la forma de vida? Una muy buena pregunta. Habría que dividir, pero para decir un ejemplo, en el cáncer de pulmón, el 85% se puede prevenir. Porque o es por el humo de tabaco, que es el principal contaminante dentro del hogar, o es por el humo del diésel, que es el primer contaminante fuera del hogar. Entonces, por eso, en algunas ciudades han restringido el número de vehículos que pueden andar con diésel, y no se puede fumar ni en las plazas, ni en las playas, no se puede fumar ni en los lugares abiertos. Entonces, hay un buen número de estos cánceres que se pueden prevenir. Otro tema puede ser el factor hereditario, en algún tipo de cáncer, por ejemplo, el cáncer de colon. En varios de estos cánceres el rastreo se hace en ciertos grupos de edad, asintomáticos y en ciertos periodos, pero en los familiares del primer grado se hace en un rango más amplio. Y hay causas universales. Acá no está el cáncer de piel. Sacando el cáncer de piel, que se previene teniendo cuidado con el sol, la obesidad, el alcohol, el tabaco, la pobre ingesta de frutas y verduras y la gran ingesta de grasas produce cáncer. Entonces, hay modos de tratar de que 1520 va a ser el número del 2018, que sea un número más bajo el del 2019. Cada vida tiene su historia. Por eso hemos invitado al doctor Francisco Andreuzzi, que él tiene su historia y que queremos conocerla. ¿Cómo es el proceso? Hoy no viene como médico, sino viene como alguien que está combatiendo con algo que es difícil. Sí. Antes de contar un poco la historia, me gustaría agregar algo que se puede ir a la estadística que ha dado el doctor. Hay algo que en ninguna literatura ya no se discute más. Las causas principales de cáncer, de cualquier cáncer, es primero, a la cabeza, el tabaquismo. Segundo, el estrés. Y tercero, la obesidad. No se discute. Después viene, pueden charlar del factor genético, ambiental, puede hablar del factor de uno, puede hablar... El estrés, entonces, es importante. El estrés y el tabaco, el estrés y la obesidad, son los tres factores que, lamentablemente, la humanidad de los 40, 45 años de promedio de vida ha llegado a superar en algunos lugares los 80 años, pero por otro lado la estamos castigando. O sea, le estamos dando más chances y probabilidades de alargar la vida y por otro lado le estamos castigando con los factores de riesgo. Está bien. Que son factores de riesgo totalmente excusables, ¿no? Que se pueden totalmente combatir. Pero que tal vez muchos de ellos dependen más de una política del Estado que de decisiones personales. No alcanza solo con la decisión personal. Por ejemplo, la obesidad puede ser hasta un problema cultural. Fíjese que, en el caso mío, yo tengo 57 años. Cuando yo era pibito, tenía 14, 15 años, del tabaco no se hablaba nada. Nada. Al contrario, el que más fumaba era más hombre, era el más macho. Las publicidades estaban asociadas con el vaquero norteamericano. ¿Cómo empezamos a fumar todo? Con el palito de la enredadera y con qué sé yo. Entonces, no teníamos información de qué es lo que es. Hoy, los chicos no tienen excusa de no entender qué es lo que es un cáncer y cuál es el daño que produce el tabaquismo. Lo digo como ex fumador. Yo fui un tonto y lo reconozco que padecí por 40 años el calvario de lo que era el tabaquismo y yo nunca lo entendía y no lo entendía porque qué sé yo por qué no lo entendía. No lo entendía. Pero no tenía en el chip, no tenía metido en la cabeza la información de qué cosas podía producirme con el pasar de los años. Cosa que los chicos ahora sí lo tienen. Pero porque hubo toda una política que se enfocó con ese tema. Y es ahí donde que por ahí... multimillonaria que es como entienden, con el plato. ¿Cómo hacemos para eso? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para evitar que las empresas que venden golosinas o gaseosas cambien su actitud? No es tan fácil. Seguro. Yo, aparte de esto, tengo que decir de que... Yo ahora la tengo que ver del otro lado del mostrador, como decía. Sí, ¿no? Es muy distinto verlo de un lado que del otro. A pesar de eso, yo siempre intenté en mi profesión de ponerme de los dos lados del mostrador. Porque hay que ponerse de los dos lados del mostrador. Porque si uno no se pone de los dos lados del mostrador como médico, es muy difícil que el paciente entienda lo que le está explicando y entienda lo que tiene que hacer. Y entienda qué es lo mejor que puede hacer para tratar de solucionar su problema. ¿Vos sos médico cirujano? Cirujano. O sea que esto lo conozco perfectamente. ¿Y lo que tenés es un cáncer de páncreas? De páncreas. ¿Por qué no nos contás el principio? Que es de lo más... De lo más... Difícil, ¿no? Difícil. ¿Cómo fue la primera señal? Nada, esto... En realidad esto yo sí tengo que buscar una persona que se encargó de hacer el diagnóstico de mi esposa. Mi esposa es médica y oftalmóloga. Tiene nada que ver con la especialidad. Pero... ¿Sabes los conceptos que nos hicimos? Sí, pero... Conmigo se dieron cosas que yo después vi que son las no escritas en los libros. Llegamos al diagnóstico con cosas increíbles no escritas en los libros. Por ejemplo, mi mujer me decía... Vos tenés otro olor. Vos tenés otro color de piel. Y yo me miraba y le decía... No es así. Yo tengo el mismo color. No tengo otro olor porque me baño todos los días. Que me está sintiendo un olor extraño hasta... Vos tenés un problema... Pareces una persona con depresión. Porque tenés más sueño que lo habitual. Nunca tuve problemas digestivos. Eran problemas vagos. Problemas así. Dispepsia, como decimos nosotros los médicos. O sea... Intolerancia por ahí. Que cae mal la comida. Pero nada... Sí, pero nada fuera de lo normal. Y muy pausado. Muy, muy de vez en cuando. Dolores de espalda. Que yo lo atribuía... A la hernia de disco que hace muchos años que tengo. Porque era el mismo dolor. La misma monedad. Y encima no eran dolores continuos. Sino que era molestia. Era más molestia que dolores. Y vino así alejado, pausado. Bueno, este... Llegó el momento de que... Nada de eso está escrito. De que uno tenga que sentir el olor. De que uno tenga que sentir el... Salvo en los viejos libros de clínica médica y de cirugía. En los viejos estoy hablando de principios del siglo pasado. Que hablan de que los enfermos, las enfermedades del páncreas, muchas se acompañan con trastornos de la psiqui. Los describían como cosas... Es lo único que más parecido, lo más cercano. Bueno, el asunto es de que análisis todos normales, ecografías todas normales, tomografías normales. Y yo me los hacía en los lugares que yo considero gente muy seria y muy avesada. Porque los conozco. Y no salía absolutamente nada. Tuve una cirugía de un tumor benigno que no tiene nada que ver, que me salió en la espalda. Y a los 20 días, mi mujer le dice al bioquímico, a mi bioquímico le dice... Mirá, tenés que hacerle unos estudios más profundos. Porque esta no es la razón ni es el motivo de su enfermedad. Yo sigo insistiendo que acá hay algo raro. Y me preguntó a mí cómo se pedían los antígenos para estudiar los antígenos tumorales en abdomen. Tampoco es la especialidad de ella, nada que ver, era la mía. Y bueno, fue ahí donde descubrimos con uno de los antígenos que dio valores exorbitantes. Y lo descubrimos al buen hombre este. Al nuevo compañerito que uno tiene que llevar. Y bueno, una semana después, 24 horas después, me hicieron una resonancia que ahí sí apareció. Una semana después estaba operado en Córdoba. Y bueno, todavía hace un año... ¿Y lo que la operas se me estirpan? Me estirparon el vaso, la cola, el cuerpo del páncreas. O sea, me dejaron nada más que la cabeza del páncreas. De esto hace más de un año y medio y bueno, y todavía sigo acá. Pero, ¿acompañado por quimioterapia? Sí, por supuesto. El cáncer del páncreas, al ser tan agresivo, o sea, tener su particularidad, hay que cumplir todos los protocolos. Y los protocolos de cirugía, mientras se pueda, ¿no? Como en el caso mío. Quimioterapia, radioterapia, hay que hacerlos a todos. Yo los cumplía todos. Y no estoy cumpliendo, ¿no? Todavía el de quimioterapia. La insistencia de tu señora, si hubiese hecho seis meses después los análisis. No estaría acá. Clarito. Claro. No estaría acá. Bueno, y a partir de ese momento, porque no es lo mismo saber que uno tiene cáncer o pensar que puede llegar a tenerlo. Y ser médico con toda la información. Y ser médico con toda la información. No es que el señor Google nos va a decir qué es lo que pasa. Porque me imagino que lo primero que... El peor amigo del ser humano de los últimos años, yo creo que se llama el doctor Google. Porque además del 80%, no sé si coincidís, son todas mentiras. Son todas informaciones erróneas. O interesadas. O interesadas. Sí. No orientan, al contrario, lo perturban más a la gente, al paciente. Para mí, el peor momento fue cuando me dijeron el valor del antígeno, que fueron 15 minutos, que parecía que se me vino el mundo encima. Me vinieron a la imagen mis hijos, la familia, qué sé yo, ¿no? Todos los valores más íntimos. Pero fue cuestión de hacer una respiración bien profunda y dije, bueno, aquí no hay otra que enfrentarlo y hay que ganarlo. Y tomarlo como una cosa más cotidiana, una cosa más de la vida. Porque el doctor Alcalá recién dijo muy bien, es muy feo. No solo que la gente crea que la palabra cáncer es mala palabra, es brujería, es qué sé yo, no sé qué es lo que cree que es. Pero es muy feo también ver que la gente se esconde de la palabra cáncer porque la discriminan. Lo digo porque me ha pasado, ¿no? Porque cuando a uno lo miran y le dicen, ay, vos tenés cáncer, y cáncer de páncreas, como si fuera... Pobrecito. En realidad, todos nos vamos a morir de una cosa u otra. Lo importante yo creo que es la filosofía con que se tomen las cuestiones en la vida. O sea, que un cáncer no es más, yo no lo considero más que un infarto, que no lo considero más que una diabetes, no lo considero más que cualquier otra enfermedad crónica. Es que hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo, asumirlo, no negarlo. La mayoría de la gente lo niega, también el doctor Alcalá decía, murió de una larga dolencia. Eso era muy común el periodismo de... ¿Sigue siendo? Es, es muy común. Pero ¿cómo se lo comunicaste a tus hijos? ¿Dándole toda la información? Sí, todo. De la misma forma que yo a mis pacientes nunca la mentí. Porque si uno miente, las posibilidades de enfrentarlo y de llevarlo adelante son muy distintas. Está bien. ¿Qué edad tienen tus hijos? Y mis hijos tienen 18, 21 y 26. O sea, todos mayores de edad. Todos mayores de edad. Pero, disculpe, pero así sean menores de edad, yo lo aprendí en mi profesión, que si vos le mentís a los pacientes y vos no le decís la verdad en el caso mismo, mire, o sea, hay forma de decirlo, forma y forma, tampoco... Mire, usted tiene un cáncer, no es matarlo. Pero si uno le hace entender que tiene una enfermedad, que es una enfermedad que se puede tratar, que se puede curar, o no se puede curar, pero se puede tratar, y hay alternativas, que las alternativas, y nadie las sabe, las alternativas. Nadie sabe las alternativas, ni nadie sabe cuál es el límite, ni nadie sabe cuál, este, cuánto, cuándo va a ser el final. Ahora, dentro de una medicina donde todo está protocolizado, pareciera que las expectativas no varían de acuerdo a la persona, sino el protocolo es exactamente para todos, ¿no? Depende de cómo se vea fríamente. Yo, por ejemplo, ahí, yo lo escuché al doctor Alcalá, que dijo 55 cánceres de páncreas. ¿Se estima que van a haber 55 en San Juan el año que viene? Me parece que son muchísimos, porque está muy lejos de la media que, gracias a Dios, acá en San Juan tenemos de enfermedad maligna de páncreas, ¿no? Lo que no es, este, no así es de las enfermedades benignas. O sea, en San Juan tenemos muchísima pancreatitis, enfermedad benigna de páncreas. Pero no, gracias a Dios, no maligna de páncreas. Sí. Hay algo que me llamó la atención, la posibilidad de detección con el olor y el color de la persona. Te explico, mi suegro era médico y muchas veces le escuché decir que él veía a una persona y sabía si tenía una enfermedad grave. Después vino toda esta parte donde todos lo manejan máquinas y ya parece que ese tipo de médicos eran médicos del pasado. Lamentablemente. Lamentablemente, creo yo, ¿no? Pero esos médicos sabían. Mucho. Y sabían de clínica médica todo, ¿no? Y es lástima que se ha ido perdiendo eso y entregarle a una máquina todos los resultados. Es una de las... Ese sería otro tema, otra charla... Sí, sí. ...en cuanto a la formación de los profesionales. Sí, sí. Una cuestión de que yo discuto mucho, pero le doy totalmente la razón a esa. Yo quisiera andar un poco con lo que está diciendo Franco de Ursi porque creo que es un testimonio muy valioso, ¿no? La primera. Ante una enfermedad grave, hay que estar en San Juan o hay que irse a otro lado. ¿Hay que buscar dos, tres opiniones o hay que creer en el médico? Pregunta difícil. Yo creo que hay que creer en el médico. Hay que creer en el médico. Todo depende de cada uno si es necesario tener dos o tres opiniones, pero cuando está hecho el diagnóstico, acá no hay mucho que dudar. A la ex-presidenta se equivocaron con un diagnóstico. Lo operaron de tiroides cuando creían que era un caso de tiroides, no era. Bueno, es que no hay enfermedades donde es imposible acertar en el 100%. Entonces, con un margen de duda, uno opta por lo más seguro. Pero me imagino que al nivel que se movió ella debe haber sido alto. Puede haber eso. En San Juan tenemos muy buenos profesionales. En el caso mío, yo decidí irme. Mi mujer fue la que tomó la aposta, como de costumbre, la dueña de casa. Tomamos la decisión de ir a la provincia de Córdoba con un gran profesional. Un gran profesional que hace 30 años que se dedica nada más que a la parte de hígado y a estas enfermedades. No hace otra cosa que no sea esto. Y el margen de error, es más, él me preguntó, ¿por qué no te operaste en San Juan si ya tenés fulano, sultano? Y mire, doctor, por una sencilla razón. El margen de error suyo es lejos, menor, al que pueden tener mis colegas en San Juan. Por eso yo decía de la estadística posible del año que viene de cáncer de páncreas en San Juan. Es muy bajo el nivel de cáncer de páncreas que tenemos en San Juan. Muy bajo. Y tenemos gente capacitada para resolver el problema. Yo de ninguna manera puedo decir que no lo tenemos. Pues sí, tenemos. Bueno. Sí. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles son los pasos? Porque vos decías, para mí ya no existe más. Pero lo primero es verlo a él, una persona que puede hacer una vida normal. Sí, totalmente normal. Este es un ejemplo para transmitir también. El secreto de esto, yo primero es no negarlo. No negarlo. Eso conlleva aceptarlo, enfrentarlo y tomarlo como algo más cotidiano de la vida y trabajar y hacer lo que uno hace todos los días. Es realizar controles periódicamente. Y controles son permanentes. Eso es lo que decía Juan, que ahora que los controles. Controles permanentes. Sí, están la PET en Mendoza que ahora supuestamente en San Juan un poco tiempo más va a poder ser. Ojalá. Que eso ve la posibilidad de... Si yo los PET que me hice, me los hice en Córdoba. Porque en Mendoza también había inconvenientes porque estaba roto el equipo. Entonces daban turnos muy lejos, estamos hablando de meses. Entonces, por decisión propia, me los hice en Córdoba. Y la calidad de vida comparándolo con antes la enfermedad, ¿es similar o no? Yo, a decir verdad, salvo haber bajado 26 kilos, no noto diferencia. ¿Y algunas precauciones por el vaso? Las precauciones que tengo que tener son precauciones de... Soy un autoinmune, entonces, como tal, me tengo que comportar y cuidarme de ciertas infecciones. Tengo que ponerme vacunas permanentemente, todos los años, contra la gripe, contra esto, contra el otro. Pero yo como de todo, hago de todo, vivo como una persona totalmente normal. ¿Y desapareció el olor y el color? Desapareció el olor y el color. ¿Qué desapareció? Aparentemente, sí. El especialista no lo dice. Es que el otro día nosotros estamos haciendo una serie de entrevistas para el año que viene, y entre nosotros tenemos una grafóloga, y lo que sabe una grafóloga a través de la escritura, ella no lo conoce a las personas, dice, esta persona tiene una enfermedad grave, esta persona, otra, si ha tenido algo ya lo superó. Pero, ¿cómo se traduce a través de muchas cosas que a lo mejor el médico no las ve, porque lo formaron de determinada forma, no? Bueno, yo voy a contar algo acá al aire, creo que no lo he hecho nunca o casi nunca, pero yo, seis meses antes de descubrir la enfermedad, yo había soñado de que tenía una enfermedad en el páncreas. Esto es creer o reventar, pero yo había soñado, y cada vez era más seguido el pensamiento de que yo tenía una enfermedad, y tenía una enfermedad, y tenía una enfermedad, y lo negaba, y lo negaba, y lo negaba, y lo negaba porque el primer error de todo ser humano es, a mí no me va a pasar. Ese es el primer error del ser humano. Y me pasó. Bueno, es lo que contaba Nito Falcón acá, que cuando se produce el clima en la cabeza, dice, ¿y por qué a mí no me va a pasar? Si yo he fumado, si yo peso de más, si yo... ¿Por qué no? Bueno, es así. Gracias.